Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerme muy cerca, mirarme en tus ojos, ven juntos a mí. Y en su quinta vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte. Que tengo miedo tenerte y perderte, que tengo miedo tenerte y perderte después. Como si fuera esa noche la última vez.